Muy buenas tardes y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Este domingo se presentan en la Dame du Canton, parcaza amarrada, en el parisino Port de la Gare, en el Distrito 13, el cuarteto Gignoli, una de las formaciones que dirige el bandoneonista argentino Pablo Gignoli, fundador y director de la orquesta parisina Taxi Tango 21, que acaba de sacar al mercado nuevo álbum Alimentación General. Cuando duermo, sueño con paraderos y con flores, el canto de galegares, pájaros, que acarician mis oídos y perfuman mis amores, se elevan... Y precisamente para hablarnos de este concierto y de su intensa actividad musical, Pablo Gignoli ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, querido Sordín. Sobre todo, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta aquí. Has venido maravillosamente acompañado de Sebastián Galeota, actor y cantante invitado desde el concierto de este domingo. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes, gracias por invitarme. Bienvenido de nuevo. Nuevamente. Permitidme que explique, ante todo, que Pablo ha nacido en la ciudad argentina de Córdoba, donde va a realizar estudios musicales. Hace unos años me decías que para ti el bandoneón es como una especie de defecto de familia. Ya lo resolví. ¿Por qué un defecto? ¿Cuál es ese defecto? No, porque es una herencia. Entonces, tuve que cargarlo, aceptarlo, asumirlo, dejarlo tirado, agarrarlo años después. ¿Quién tocaba el bandoneón en tu casa? Mi padre tocaba el bandoneón. Pero bueno, yo lo veía como un instrumento... Arcaico. Para viejos, claro. Y quería hacer otras cosas, ¿viste? Así que de ahí pasé al piano, después pasé a la guitarra, mucho rock por ahí. Y bueno, ahora rockeamos, pero con el bandoneón. Así que... En un país de psicoanalistas como es Argentina, hay que matar al padre de alguna manera, ¿no? Sí, y si tenés dos padres, mejor, ¿eh? Vas a estudiar composición, piano, guitarra... Instrumentos mucho más fáciles que el bandoneón, ¿no? Quizás fue eso lo que te daba miedo de ese instrumento. No, no necesariamente. De hecho, cuando yo agarro el bandoneón, lo agarro por una necesidad expresiva. Y es un instrumento que yo lo uso para expresarme, como podría usar otro instrumento. Pero bueno, lo tenía, es muy lindo, suena muy fuerte, es muy incisivo y también puede ser muy dulce. Es como un instrumento de viento, ¿viste? También estudié un poquito de trompeta. Así que está relacionado con eso que sale del aire, ¿no? Hay otro instrumento más expresivo que el bandoneón. Porque esos legatos, esa manera de cantar, un pianista nunca puede hacerlo. Sí, bueno, justamente los instrumentos aerófonos tienen esa particularidad que transmite desde el aire y las vibraciones del aire son muy, muy precisas. Se pueden hacer vibratos y pianos fortes muy rápidos, ¿viste? Pero solamente en esa cajita del bandoneón tienes montones de trompetas. Y hay muchas trompetitas ahí. Sí, sí, sí. Increíble, ¿no? El sonido. A los 18 años vas a salir a tocar a la calle, me decías, a la calle Corrientes, ahí en Buenos Aires, donde vas a encontrarte cara a cara con José Libertela, el bandorganista del famoso sexteto mayor, desgraciadamente fallecido. ¿Cómo fue eso? ¿A los 18 años te dejaban salir a la calle? Sí, un poquito después. Después, cuando agarré el fuelle, me aprendí algunos temas y directamente nos fuimos a tocar a la calle. Primero iba con un amigo que le enseñé yo a tocar un par de tangos en la guitarra y íbamos y juntábamos una moneda. Y un día pasó Pepe Libertela, que es eminencia total, pero yo sabía que era un tanguero, pero no lo tenía muy registrado porque no estaba mucho en el ambiente del tango. Y yo estaba en la calle, en la calle Corrientes, al lado del Teatro San Martín. Y dejo el bandoneón para pedirle un cigarrillo a una persona que estaba en la parada del 24 y se para este señor al frente mío con el saco cruzado en la mano y me dice ¡Eh, pibe, no vas a tocar más! Y yo digo, ¡Uy, esta es una oportunidad! Una oportunidad de ganarme una moneda. Entonces ahí me pongo, le toco un arreglo y de quién es. Yo me di cuenta que era un músico de tango, pero bueno, no era Charlie García, no sé. Y me deja 20 pesos el tipo. No está mal. 20 pesos en el año 2001 era un montón de cosas. En plena crisis además. Sí, sí, es una anécdota como que decirse, me voy a dedicar a esto. ¿Volviste a encontrarlo años más tarde? No, yo no sé bien en qué año murió Pepe, pero... Sí, en 2004, 2004. Claro, no tuve la suerte de estar más cerca de él, pero conozco gente que trabajó con él. De hecho, nuestra agente de prensa que estuvo presentando el disco en Buenos Aires ahora, el disco de Taxi, Marta del Pino, que le mando un fuerte abrazo. Le mandamos desde aquí. Ella fue, 10 años, la agente de prensa del sexteto mayor. Recorrió el mundo con ellos y, bueno, puede contarte... Llegamos a tenerlo en nuestros estudios. Estuvo Pepe Libertela, estuvo justo poco antes de su muerte. Que falleció acá. Exactamente, sí. Cuéntanos, Pablo, ¿qué supuso para tu carrera entrar a formar parte de una orquesta como la de Fernández Fierro? Bueno, todo. Es como entrar a la orquesta de Duke Ellington. O sea, en ese momento la Fierro era... y lo sigue siendo, sigue siendo la punta de lanza. Y en ese momento estaba realmente en la cresta de la ola. Mismo si... o sea, bueno, salimos en la tele, viajamos un montón, qué sé yo. Pero el tango hoy en día no termina de ser una cosa muy popular. O sea, no... Pero bueno, la Fernández Fierro siempre se caracterizó por tener una imagen muy fuerte. Una actitud muy fuerte. Entonces, bueno... Con ellos viajaste mucho, imagino. Sí, sí, viajamos. ¿Es cierto que viniste por primera vez a Francia con ellos? No, había estado una vez antes con otra agrupación. Pero sí, con ellos, no sé, en el año 2007-2008 hicimos dos giras en Europa en tres meses. Imagínate, o sea, fue antes de la crisis del 2008, viajábamos, realmente éramos 15 viajando, imagínate. Mucho trabajo eso, ¿no? Vas a formar un cuarteto, tu primer cuarteto, que se llama Derrotas Cadenas, no derrotas, sino derrotas cadenas. Un poco negativo, ¿no?, como nombre. Es más realista que negativo. Después de la crisis, seguramente. Porque el himno argentino dice, oíd el ruido, derrotas cadenas. Y derrotas cadenas, sí, está bien, es un poco trágico, pero así estamos. Hay que romper. Y así está el país, o sea, viste, viene, siempre viene en picada. Bueno, y de hecho el primer disco de Derrotas Cadenas se llama Escuchar el ruido, o sea, todo hace una referencia. Todo está relacionado. Precisamente te instalas aquí en Francia en el 2012. Sí. No a causa de la crisis, imagínate. Al contrario. No, viene por razones familiares, pero el país parecía que estaba saliendo a flote en el 2012. ¿El amor, quizás? Tal vez. Es una historia de un tango para escribirlo. Vas a formar durante años dúo con otro argentino, Sebastián Volko. ¿No es bueno que el pianista o el bandoneonista esté solo? Se lee en la Biblia, creo. Exactamente. Sí, bueno, yo solo trabajo con gente que se llama Sebastián. Sebastián Galiota, Sebastián Rossi, Sebastián Volko, Sebastián Rosenfeld, que está en Barcelona. Y hay otros Sebastiáneos en mi vida. ¿Cómo fue la experiencia del dúo con Sebastián Volko? ¿Cómo es la experiencia del dúo? Por supuesto. Estamos a punto de sacar un disquito con... Es un disquito, un gran disquito. Son pocos temas. Bueno, ahora hacer un disco muy largo como formato, digamos, ya no tiene tanto sentido porque las canciones se promocionan de a una, ¿viste? O sea, el formato disco está medio abandonado. Pero estamos a punto de sacar un disco con Volko de clásicos. Hay de David Bowie, Espineta, El Cuchileguizamón, Piazzolla y un par de... Rovira, hasta Freddie Mercury anda por ahí. De todo, ¿eh? Y tenemos la suerte de que el gran baterista Fernando Zamalea, baterista histórico de García, de Cerati, de Joaquín Sabina y de muchísimos... De Benjamín Violet, es el baterista de Violet ahora. Le mandamos la música y nos grabó una batería para cada tema. Así que estamos ahí experimentando algunas cosas. Cuéntanos, Pablo Gignoli, ¿cómo nace Taxi Tango XXI? ¿Te molesta si digo que es una orquesta de tango urbano? No, al contrario. Es una orquesta parisina. Es una orquesta de tango parisino, básicamente. Porque se creó en la Rue Saint-Denis, la fundadora... Una calle con mala reputación aquí en París. Sí, para mí tiene buena reputación. Naturalmente. Me gustan ese tipo de reputaciones, pero... Bueno, sí, yo llegué en el 2012, lo conocí a Lucas Frontini, que es el contrabajista. Empezamos a hablar de formar algo, qué sé yo. Y, bueno, yo, imagínate, venía con Derrotas Cadenas, que venía escribiendo, y salía de la fierro. Así que dije, bueno, armemos algo grande, que haga ruido, ¿viste? Porque... Sí, nueve, un cuarteto de cuerda... Cuarteto de cuerdas, dos bandoneones, piano con trabajo y cantor. Ahora empezó a ser modulable, de alguna manera. Hemos llegado a tener batería, percusión, guitarra eléctrica y más toda la orquesta. O sea, ya tenemos 13 una vez, así que se puede cambiar. Y hay proyectos diferentes donde... Por ejemplo, en el último disco estaba Vanessa García en la batería, y hay algún tema con guitarra, con Robson Galdino. Así que, bueno, está abierto. Y el nuevo disco, Alimentación General, no hay nada más parisino, ¿no? Que esos pequeños supermercados en la esquina. No hay nada más parisino. O sea, todo me remite a ese disco. Bueno, ahí estoy viendo la tapa en la pantalla. Como verás, en la tapa no solamente vende frutas y verduras, sino que vende... Hay un bebé, hay ametralladoras, hay una caja donde hay dólares. Bueno, y hay un par de cosas más ahí que están granadas. Esos supermercados están abiertos toda la noche, ¿no? Hasta altas horas de la madrugada. Para un músico es útil. Son muy necesarios en la vida de la gente que anda caminando por la calle. En París, sobre todo. Con ser. Hablando de música francesa, ¿no habréis traído un instrumento, quizás un bandoneón, por casualidad, para poder ofrecernos alguna cosa de lo que va a pasar el domingo ahí en la Peniche? ¿Qué vamos a hacer el domingo, señor? Bueno, nuestro encuentro que es reciente, o sea, con estas ganas de que yo tenía de cantar tango, y que le comenté a Pablo en un momento, y que justo coordinamos en que en este momento, bueno, teníamos ganas de hacer algo juntos, y estábamos viendo qué era lo que podíamos hacer, y se nos ocurrió, bueno, justamente agarrar algunos clásicos franceses y hacerlos en versión tango. Y justamente estamos trabajando en otras canciones, y de estos surgen un montón de proyectos, como por ahí crear un espectáculo musical que tenga que ver más con la poesía del tango, con este trabajo que tienen las letras del tango, ¿no? Que son tan interesantes, y poder traducirlas al francés, para que la gente pueda comprender también qué es lo que cuenta el tango, y de dónde viene esa raíz. Y bueno, y ahí surge una canción que vamos a hacer el domingo, en este concierto que hacemos en la Dame de Canton, donde vamos a estar interpretando algunos tangos que pertenecen ya al grupo, y otras cosas nuevas que estuvimos preparando. Así que si quieren les podemos mostrar una sorpresita de esto. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos proponéis? Yo voy a ver si encuentro un bandoneón abajo de la mesa. A ver si lo encuentras. A ver si lo encuentras, si no me pides ayuda, yo te ayudo. Vamos a hacer un tema, un poema de Louis Aragon, con música de Georges Brassens, muy conocido por estas tierras, que lo transformamos en una suerte de milonga. El arreglo con el grupo, con el contrabajo, ya adopta una forma real de milonga. Acá vamos a hacer una versión. Pero bueno, la idea tal vez es tener un repertorio de músicas francesas revisitadas. Perfecto. Voy a ver si encuentro algo. La canción francesa finalmente es un género casi tan importante como el tango. Totalmente. Por eso era interesante para nosotros fusionar estas dos cosas. Existieron muchos tangos en francés, pero la idea es traerle este costado cultural que tenemos nosotros, el costado más argentino, que ya lo tenemos en la música, en el tango, y bueno, justamente traer toda esta mezcla de culturas. Sebastián Galeota, Pablo Gignoli, No hay amor feliz, no hay amor heurreo. No hay amor que no soa tu dolor. No hay amor que no soa tu dolor. No hay amor que no soa tu dolor. Y no hay amor que no soa tu dolor. Y no hay amor que no soa tu dolor. No hay amor que no soa tu dolor. No hay amor heurreo. Pero es nuestro amor a todos los dos. No hay amor que no soa tu dolor. No hay amor que no soa tu dolor. No hay amor que no soa tu dolor. Y no hay amor que no soa tu dolor. 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 Radio Francia Internacional. Radio Francia Internacional. Radio Francia Internacional.